Vamos a cantar un par de rumbitas más. Tenemos una banda en Barcelona que se llama Los Musicarios, aquí presentes. Asesinos de rumba, lo peor de la rumba, aquí presente. Empezaremos con una canción del maestro, el Gato Pérez. Él escribió esta canción hace 30 años. Esta canción es cada día más actual. Ahí te va, Circo Caliente. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir? En este circo caliente, que nos toca compartir. ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones, para no desfallecer. La familia de payaso ya ha vuelto a aumentar. Con una punambulista, hija de la tempestad. Y hasta el perro futbolista, ya sorrido de ladrar. Por copar chicaravana, con un gato de astracar. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir? En este circo caliente, que nos toca compartir. En este mundo ambulante, que todo puede ocurrir. Han crecido los senados, y se ha pinchado el faquín. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir? En este circo caliente, que nos toca compartir. ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones, para no desfallecer. ¡Gracias! ¡Gracias!